La prueba de que el momento musical de Alemania está en la cresta de la ola es nuestra próxima invitada. 25 años, debutó a los 12, con María Magdalena y a la vuelta al mundo. Y esta noche está aquí con nosotros el número uno del pop europeo, de Munich, Sandra. 20 años, ha dicho que tienes unos ojos preciosos y muy españoles, los otros son los marquillosos. Pero el padre, el padre era francés, mucha dulce. Y bueno, cuando se mezcló la razón, es algo maravilloso. Sie hacen una fantastica música, stark, muy melodica. ¿Kennen Sie la música española? Un poco clássica música, un poco flamenco, es mir schon bekannt. ¿Qué piensas si es flamenco o español? Me gusta mucho. Las damas se mueven y me gusta. ¿No? ¿Es muy bien? Sí. Ah, le he preguntado, ¿por qué ella hace una música melódica y a la vez fuerte y muy divertida? La melodía de María Magdalena era superior, pero así ha seguido en esa línea. Le he dicho qué piensa de la música española, que si la conoce y que la pareciencia. Que si que la conoce, conoce la música clásica española y flamenco. Además, ha hecho sus pinitos dentro del flamenco. Y enabuena. Tu distorsias sin flamenco. Y enabuena. Y enabuena. Y enabuena. Y la mañana. Y enabuena. Denkischofrigen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!